¡Suscríbete al canal! Y mi vida empieza a correr peligro. Muy probablemente estos hayan sido los últimos pasos que él haya recorrido. Después de que llegue al final, si Dios me lo permite, jamás vuelvo a pasar por aquí. Jamás. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que esto se repara. No somos un daño colateral de esa guerra estúpida que está implementada en nuestro país. Nuestros hijos tienen un rostro. Tienen una familia. ¡Que vivos se nos llevaron! ¡Vivos los que nos llevaron! Los logros de esta caravana no nos van a llevar a una solución de magia. Si no hacemos algo ahorita, puede seguirle por vida. No estamos buscando un perro. Estamos buscando a nuestros hijos. Por eso estamos aquí. Se pide el apoyo al FBI. Toman las muestras de ADN hace más de tres meses. Hasta el día de hoy no he recibido los resultados. Porque ellos sí saben quién eres tú. Y tú no sabes quiénes son ellos y eso da mucho miedo. Este es el rostro de miles de madres que están buscando a nuestros hijos y a nuestros esposos. Tienen que ayudarnos a luchar. Porque tenemos que encontrar a nuestros familiares. Son sentimientos encontrados. Tenía todavía la esperanza de que mi hija pudiese estar viva.